Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el equipo Alpine confirma el fin de su acuerdo con el equipo Andretti en su entrada a la Fórmula 1 y bueno, como sabemos lo del conjunto galo, al menos por el momento no serán quienes suministren unidad de potencia a la marca, al equipo Andretti en su llegada al Gran Circo y cambian su postura ante los 11 conjuntos de la actual parrilla y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la marca Alpine logró un acuerdo con el conjunto norteamericano para ser su suministrador de unidad de potencia en sus primeros años en la Fórmula 1 y bueno, sin embargo, Bruno Femin, el actual director del conjunto galo luego de la destitución de Ottmar Sofnower, confirma que aquel acuerdo ya terminó y bueno desde que la familia Andretti hicieron pública su intención de entrar a la Fórmula 1 solo hubieron dos conjuntos de los 10 de la parrilla que apoyaron su llegada, estos fueron obviamente Alpine y McLaren y bueno, en el caso del equipo con cuartel general domicilado en walking, lo hicieron principalmente debido al interés de Zac Brown de tener a Andretti en el Gran Circo, mientras que el apoyo de Alpine llegaba por el acuerdo que poseían y bueno pese a que Andretti haya llegado a un acuerdo con el grupo automotriz multinacional estadounidense General Motors para ingresar juntos a la máxima categoría del automovilismo internacional y que sean estos quienes suministren su unidad de potencia la idea es que los motores propios de la marca Cadillac lleguen más adelante y bueno, ni siquiera estén inscritos como los nuevos motoristas de cara al nuevo reglamento de la temporada 2026 por lo que van a necesitar otro proveedor para este tiempo y bueno entonces esta empresa de automovilismo estadounidense llegó a un acuerdo con la marca Alpine para obtener las unidades de potencia marca Renault en sus primeros años en el Gran Circo y bueno, no obstante este acuerdo debió renovarse periódicamente y Bruno Femin confirmó el final de este acuerdo actual ya hace ya diversos meses y bueno, teníamos un precontrato con Andretti que ha expirado porque se suponía que se otorgaría la entrada en la Fórmula 1 antes de una fecha determinada eso declaró Femin al medio Motorsport y bueno, sin embargo, no se descarta la posibilidad de llegar a otro acuerdo y bueno, significa que ahora mismo si queremos algo con Andretti tenemos que negociar un contrato completo, un contrato formal así que ahora mismo no tenemos absolutamente ningún contrato con Andretti y bueno, la razón de su ruptura se debe a lo tarde que llegó la validación de parte de la FIA para ingresar a la Fórmula 1 y bueno, Andretti estuvo tratando de ingresar a la categoría reina al automovilismo internacional desde la temporada 2021 manifestando públicamente su intención no hace tanto y bueno, no obstante el visto bueno de parte de la FIA hace pocas semanas el visto bueno de la FIA llegó hace algunas semanas atrás y todavía falta la aprobación de parte de la Fórmula 1 Management o sea, la FOM y bueno, todo el mundo sabe cuál es la situación necesitamos algo y necesitamos una decisión de la Fórmula 1 antes de reanudar las negociaciones con Andretti eso explica el director de la marca Alpini y bueno, aparte de eso, luego de no haber puesto ningún impedimento a la presencia de 11 conjuntos durante estos recientes años la postura oficial de la escuadra gala cambia compartiendo el discurso de otros conjuntos sobre que lo más importante en la llegada de Andretti es que el resto de equipos no pierdan valor en incluir a un nuevo conjunto y bueno, esto afirmó el mismísimo Bruno no tenemos nada en contra de 11 escuderías si realmente aporta un valor añadido real al negocio en su conjunto y a la Fórmula 1 en general corresponde a la Fórmula 1 y al promotor evaluar cuál es el valor añadido real que se puede aportar un undécimo equipo y si evalúan realmente hay un gran valor añadido estaremos contentos con ello eso aseguró el mismísimo Femini bueno, lo que no queremos es que un undécimo conjunto diluya el valor de nuestro activo en el campeonato por supuesto, si ese es el caso estaremos en contra eso concluyó para finalizar el mismísimo Femini bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao